Cerezas. Esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis. Hace dos o tres besos fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y un beso antes todavía pisaba el mundo corrigiendo la noche con un pretexto cualquiera. En realidad es una nube a caballo de una mujer. Un corazón que avanza cuando toca en el himno nacional y ella resonga como un bandoneón mojado hasta los huesos por la llovizna nacional. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderla es como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible. Y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar. Igual que mi madre lavando pisos cada día para que el piso tenga una perla en los pies. Es una perla de rocío. Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío. Le crecían cerezas en los ojos y cada noche los besaba el rocío. En la mitad de la noche me despertaba el ruido de sus cerezas creciendo. El olor de sus ojos me abrigaba en la pieza. Siempre le vi ramitas verdes en las manos con que fregaba el día. Limpiaba suciedades del mundo. Lavaba el piso del sur. Volviendo a esa mujer en sus hojas más altas se posan los horizontes que miré mañana. Los pajaritos que volarán ayer. Yo mismo con su nombre en mis labios.